Los mexicanos imponemos modas en todo el mundo, y en septiembre en Hexa FM ya no daremos el grito, mejor que suenen los claxons. 18 de septiembre, Hexa Party en Culiacán con Los Claxons en concierto. En Opera Night Club, abriendo el escenario, Mari Mari Los Cinco. Gravi Indie Union, DJ Savas, Hexa Party 2014, cupo limitado, solo mayores de edad. Busca tus pases de acceso en el Hexa Móvil y sigue las mecánicas en nuestras redes y en la cabina naranja. Este septiembre, el Hexa Party llega con mucho más música.